El presidente del Senado, Milton Barón, convocó a la oposición a respetar la autonomía del Tribunal Supremo Electoral y el Estado de Derecho. Convoca que respetemos la institucionalidad y a que todos asumamos una actitud responsable y de respeto al Estado de Derecho en el que vivimos. No es posible que al Tribunal Supremo Electoral se lo presione de la manera que lo viene haciendo la oposición. Es la convocatoria del presidente del Senado, Milton Barón, frente a la crítica de la oposición después de que el Tribunal Supremo Electoral diera a conocer la lista de los binomios habilitados para participar de las elecciones primarias del 27 de enero próximo, pues el binomio del Movimiento al Socialismo, Evo Morales y Álvaro García Linera, fue el más cuestionado. Los que están actuando de manera antidemocrática y violando la constitución política del Estado son los opositores. El pasado martes el Tribunal Supremo Electoral resolvió en sala plena aprobar la habilitación de las candidaturas presentadas por PANBOL, Movimiento Tercer Sistema, Más YPCP, MNR, Comunidad Ciudadana, UCS, Bolivia Diceno y el PDC, que ya se encuentran en carrera electoral. Pero el accionar de la oposición es sacar de la carrera al binomio oficialista. Esta acción que ha cometido el Tribunal Supremo Electoral es una flagrante traición a la patria, porque el Tribunal Supremo Electoral tiene que estar apegado primero a la constitución y tiene que estar al servicio del pueblo, por eso son funcionarios públicos. Hablemos, discutamos, porque en Bolivia ya no existe la ley, ya no existe la norma. El único responsable es Evo Morales, pues nos agastaremos de chicote a chicote. Entre tanto, Unidad Demócrata infiltró a Marcel Rivas, que se inscribió a las filas del Movimiento al Socialismo, y este miércoles se presentó una impugnación al binomio del Movimiento al Socialismo, Evo Morales y Álvaro García Linera, que fue habilitado por el Tribunal Supremo Electoral. Yo he decidido cumplir los requerimientos de esta ley injusta de partidos políticos, porque tengo la absoluta convicción de que el día de mañana, cuando las fuerzas a lo mejor no nos acompañen, miraría con vergüenza el día de hoy por no haber luchado con todas las fuerzas, con todos los recursos que dispongamos para recuperar la libertad y la democracia. No, ninguno, porque, ¿qué se va a impugnar? ¿Qué se podría impugnar? Hay una sentencia constitucional, el tribunal cumplió la sentencia, ¿qué se va a impugnar? Ahora, si me están hablando del bufón del Parlamento, que es Rafael Quispe, él puede hacer lo que quiera, te das cuenta, ese ya es un chiste. El diputado de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, anunció la presentación de una denuncia por incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes, contra los vocales por la habilitación del binomio Evo Morales Álvaro García Linera. A la presidenta del órgano electoral, María Eugenia Choque, al vocal Idelfonso Mamani, y a los otros dos vocales que con su voto han decidido ponerse en contra del pueblo boliviano para garantizar la habilitación ilegal, ilegítima e inconstitucional de Evo Morales y de Álvaro García Linera. El 21 de febrero del 2016 se rechazó la modificación del artículo 168 de la Constitución que se refiere a los mandatos presidenciales en un referéndum con el 51.3% de los votos, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional, un año y medio después, en noviembre del 2017, aprobó la repostulación a basados en el Pacto de San José de Costa Rica. El Tribunal Supremo Electoral ha actuado conforme a derechos, ha obrado de manera correcta, de acuerdo a lo que manda la Constitución Política del Estado, las leyes, es una resolución administrativa que entonces han emitido absolutamente legítima.